Mi querido Norman, en algún momento te perdimos por cuestión de conexión, pero también escucho tus comentarios acerca de este desbarajuste, si es la palabra y si me permiten, desea mi nana que en paz descanse, no, este es un desbarajuste, pues es que ya todo mundo se está tirando del barco que se hunde, así lo entiendo en algunos medios de comunicación corporativos, y a eso súmale que los que se han quedado se han encerrado en cuevas muy extrañas, Anabel Hernández con Alarraqui, lo mencionaba con Paco Cruz hace rato, Leo Zuckerman y Sarmiento como ya decepcionados de la candidata opositora, ¿cómo ves tú mi querido Norman? Creo que tenemos problemas con el lado, a ver, ahí, Norman. Sí, 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 sí. Yo siempre he considerado que se equivocaron con Xochitl Galvez, para mal, para ellos, para bien, para el movimiento de la Cuarta Transformación, sobre todo porque no hay un contrincante al frente, esto ha creado una serie de conflictos. Hoy por hoy veo algunas personas, especialmente clase medieras, aferrándose a votar por Xochitl porque no quieren votar a favor de Claudia por razones ideológicas. Ellas sienten que pertenecen a un estatus socioeconómico específico y se confunden, ¿no? Pero en cualquier caso, siento que Xochitl Galvez, lo comentó de alguna forma Paco, ha sido la peor candidata que se haya tenido en este país, en la historia de este país. Yo nunca vi a nadie, inclusive ni ejerciendo siquiera una pluri como Carmen Salinas, tenía ese nivel de estupidez que ha mostrado Xochitl Galvez a lo largo de su vida política. Porque hoy por hoy la vemos como candidata a la presidencia de la República, pero antes la vimos también competir por la gubernatura de Hidalgo, la vimos competir por la Miguel Hidalgo, por la delegación en aquel entonces Miguel Hidalgo. Y notamos que era una persona que no tenía, vamos, el perfil ni siquiera el perfil político mínimo, ¿no?, para poder entender de qué se trataba. Ella es una mujer que ciertamente arrastra una terrible modestia cultural y que ha sido el prototipo del priista, ¿no?, típico que lo único que ha buscado ha sido engrosar sus arcas, ¿no? Es una mujer corrupta, es una mujer absurda, alguna vez, me acuerdo que me cuestionaste porque yo criticaba su imagen, bueno, ni siquiera eso ha cuidado. En fin, yo creo que hablar de Xochitl Galvez es hablar de una pérdida de tiempo para una buena parte de los mexicanos que pensaron que podría ser una alternativa de competencia, ¿no? Pero no, no lo fue. Hay muchos que siguen todavía pensando, yo empiezo a confundirme, diciendo que es el presidente López Obrador quien la elige, ¿no?, en aquel destape que hace públicamente y que en esa elección sabía perfectamente bien quién era este personaje. Yo me resisto a creerlo de forma abierta porque también pienso que lo único que hizo fue ver cuál era la bolsa, el inventario, digo yo, que se tenía por parte del PAN en el entendido de que el PAN había ganado mano para elegir tanto a la candidata a la candidata presidenta de la República como al jefe de gobierno porque ellos ya habían cedido el gobierno del Estado de México en términos de candidatura y el de Coahuila que finalmente lograron. Entonces, creo que dentro de ese pequeño inventario que tenía el PAN, con ciertas posibilidades, pues se encontraba nada más un triste Santiago Krill y esta mujer. De tal suerte que es normal que estén todos arrepentidos, es normal que estén desalentados, cualquiera lo estaría, ¿no?, con ese personaje. Pero bueno, pues así fue y en unos días más podremos estar en la Ciudad de México en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, en el Zócalo y después estaremos siendo testigos, que no de palo, de la elección en donde yo sugeriría a todo mundo que tiene, que ha sido designado como representante de Morena, del PT, del Verde, que no dejen de acudir, que no dejen de estar ahí porque la defensa del voto es tan importante como su promoción y siento que todos aquellos que estén en esa tesitura deben de hacer su mejor esfuerzo y sacar adelante una elección que se espera difícil en términos de fraudes, ¿no?, no en términos de decisión. Yo hace rato por ahí hacía un tuit en donde hablaba de las distancias tan grandes que hay de Claudia Sheinbaum con respecto a sus dos competidores y, por supuesto, esa alianza, ¿no?, natural que se da con el presidente de la República, que hoy por hoy de las eras está ubicando, en términos de encuesta, con un 75% de respaldo. A mí no me llama la atención, no me es sorpresivo que el presidente cierre con un porcentaje en su mandato, pues como jefe de gobierno, luego un 82% de aprobación en 2005. Entonces, bueno, pues estamos esperando esto, van a seguir los golpes hasta el último momento y creo que uno de los últimos golpes que se van a sentir va a ser el intento de fraude que va a haber en todas las casillas que se los permitan. Por eso quiero insistir que hay que defender el voto al precio que sea, mi querido Vicente, Eduardo y a la audiencia.